Bueno pues nada, aquí estamos con Snooprunner Y venga va, que vamos a hacer ahora en este vídeo O que vamos a intentar por lo menos Pues nada, me he venido aquí, lo que estoy haciendo ahora Intentar ir arreglando Las carreteras, vale De toda esta zona Ya despeje por aquí una zona Que había un póster de luz tirado Y tengo aquí una Que tengo que llevar unas picas de hierro Pero me he venido con el camión y digo Vamos a ver esta que está más cerquita aquí del pueblo Para traer cosas, vale, estamos aquí ahora Con un camioncito Así que vamos a meter atrás esta primero, vale Tengo que traer vicas de metal y unas piezas de repuesto Especiales, que no sé que son Pero bueno, no me lo marca aquí Lo que veo que puedo llevar Remolque, porque me he traído el camión Solo, no me he traído Eh, o sea No me he traído caja, ni nada ¿Por qué? Porque soy idiota Y no me he acordado Se pone el de la caja El camión Así que vamos para allá Y imagino tendré que coger uno de esos remolques Y a la tienda Y bueno, me da miedo este tramito, vale Este camión pues todavía no es Nada del otro mundo Pero es cortito, vale No sé, vamos a ver qué pasa Igual no puedo con el remolque El suyo me he traído una caja yo Con el camión, vale Y no tener que transportar remolque No va a costar más, pero bueno Vamos a coger este de aquí Yo creo que es más pequeño Ah, pero este remolque tiene cosas Va cargado ya Pero no sé si son las piezas especiales Esas de las que me hablan No lo sé Pero luego las picas de metal no son Pero no sé si esa caja Serán las piezas especiales Igual voy a hacer un poco el tonto Aquí llevándome esto Pero si me lo marca Por algo será A ver si no rompemos ninguna señal Si rompo una señal Pues la rompo, vale Pero A ver, a ver Madre mía Yo soy marismo Soy marismo Para conducir camiones A ver cómo llevo Alejada con cámara Ya, ya para atrás Despacito Vale A ver si me deja acoplarlo aquí ya Eh Acoplar el remolque Vale, perfecto Ya lo tenemos Pues vale Me lo voy a llevar tal cual Porque cómo puedo ver yo La carga que tiene ¿Qué es? Porque no son tablones Vale, eso no será Saltar carga No tengo ni idea A ver si la suelto Ya lo que me tengo que llevar Bueno, vámonos Vamos a probar Vamos a probar Y ya está Vale Bueno, ya me he cargado la señal Para que le den La señal No está muy lejos Tampoco vamos a perder mucho Luego el remolque Lo suyo es llevármelo A una tienda de remolque Y venderlo, ¿vale? Si luego me hace falta Lo puedo volver a comprar No hay problema Este remolque parece Que no pesa mucho A ver si fuera Lo de las piezas especiales Pero aunque no pesa mucho Mira, os digo Este camión no lleva Ni ruedas de barro Ni nada Es un poco Esta ñiga Pero es Tiene tracción Total Y un buen bloque Diferencial, ¿vale? Pero los otros que tengo Son peoros Por eso llevo este Vale, vamos a meter Estaba muy despacito Pero bueno Venga, a ver Si ya tira A ver si fuera esto ¿Vale? Yo creo que puede ser La caja Esa gran nota Que llevamos ¿Vale? Por eso me lo he marcado En el mapa Como Para, a ver Para Freno a mano Gestionar carga Pieza de repuestos especiales Vale, perfecto Vale, ahora necesitamos Las vigas de metal Que quizá podría echarlas En este mismo remolgue Quito La carga que tengo Los tablones esos Y ya está Imagino yo Necesitamos unas No sé si cogerán En ese remolgue Bueno, vamos Lo primero Vamos a sacar El camión de aquí Me va a cruzar A ver A ver Vente para acá Me estoy riendo Por encima De la señal Vale, gira un poquito Vale, ahora salimos Vamos a arramblar La señalera Pero bueno O puedo ir a por el otro remolgue A ver Que está Como está Vale, igual está vacío Y no tengo que tirar Las tablas Las tablas Para 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 otra misión O algo Vale A ver Cruzo O pongo Una A ver 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 Bueno, la cuestión es ¿Qué hago yo con esta carga? ¿La dejo o me la llevo? Ha dado buena marca, ¿eh? Vale, no me lo marca este remolque ahora Pues lo que voy a hacer Vale, vámonos para acá Lo que hace es tirar la carga que llevo Que ahora no voy a usar O no sé si la puedo vender en la tienda Aquí de... Tiene una de carga A ver, vamos a ver ¿Cómo va esto? Ligas de metal Falta espacio Vale, entonces tengo que quitar lo otro Si, o si Plataforma de carga Remolque Voy a... Quitar carga Eliminar Vale Y ahora nos metemos aquí Gestionar carga Plataforma de carga No Esto por si quieres hacerlo tú manual Con un camión que te traiga con grúa Vale Remolque Vale, vigas de metal Es una Solo me pide una Así que yo creo que esto ya está Vale, pues venga Vámonos para allá Llevamos combustible Vamos a llegar de sobra Y luego ya que llevo este remolque Me lo voy a llevar Cargado también de vigas Al otro puente Ese sí que está allá lejos Por mi... Donde tengo yo el taller Y luego ya me llevo el remolque Al taller y lo vendo Si... Todo sale bien A ver si podemos hacerlo Vamos y así Aunque sea despacito Yo creo que pasamos, ¿no? Luego para el otro puente Vamos a tener una zona o dos Un poquillo complica Y ya está bien Pero yo creo que vamos a poder, ¿vale? Con este camión Uy, 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 uy Nos quedamos enganchados, ¿eh? A ver, mete esto Vale, nada Así yo creo que salimos Para que no consiga la mejora de ruedas De barro y todo eso Lo que creo que hace la gente Es que estos primeros camiones los vende Y se van a otros mapas Mal avanzados Y compran un camión allí Entonces por esta zona Luego lo hacen más fácil Vale, para ello Así quitas un poco la gracia De los juegos Muy bien Muy bien Vale, seleccionamos carga Ahora, camino despejado Ahora, camino despejado Muy bien Nos dan un poquito más de experiencia Un poquito más de dinero Y ahora vamos a ir otra vez A la misma operación A por hierro también Ya que llevo ese remolque Y se me ha olvidado Mi camión con la caja Vale, estoy un poquito Para atrás ahora Vale, yo aquí ya Damos la vuelta Sobrado Ahora echaremos gasolina Que nos va a pillar de paso Ahora de vacío A ver cómo pasa esto Sin peso Vale, echate un poquito por aquí Yo creo que vamos a agarrar más ¡Gracias! Cuento de montaña Bueno, esta es la otra misión que tengo Vale, muy bien Gestionar carga Vale, pues ya tenemos aquí la otra carga Venga, vámonos Aquí hay una zona con agua Que a lo mejor también es delicada Vamos a echar gasolina Vamos a echar gasolina Vale, vamos a echar gasolina Vale, vamos llenos Nos vamos A ver esto cómo lo cruzamos Voy a poner ya esto Vea, esto no hay Creo que haya problema Está cayendo Bueno, aguacero ahora Ya está Hoy siempre pudo Mi cuerpo a veces Me da buen amor Sin mirar me hace ño funcino Luego rompo buco Vale, vamos a ir al mapa, bueno, esto tiene pérdida por este camino, vale Está aquí Y hay dos trámicos delicados, vale Espero que podamos pasar Aquí había Esta torre eléctrica que vemos ahí de fondo, estaba aquí volcán, me camina, vale Esta también la arreglamos ya Vamos a ir al mapa, vamos a ir al mapa, vamos a ir al mapa, vale No me voy, vale, ya va, jodí una señal Aquí tenemos otra gasolinera, pero bueno, nada, nada, mismo no nos hace falta, vale, nada Vale, ahora vendrá el trozo delicado, vamos a meter esto Es muy cortito, vale, este no, la verdad que enseguida Me da miedo a mí los más rizables estos con estos camiones, va, yo creo que ya pasamos Ahí tenemos la gasolinera, vale Ahí tenemos la gasolinera, vale Que ha ido todo bien, por aquí tendré el coche también, el Chevrolet Si tenemos un apuro, pues igual nos puede ayudar Era por aquí, sí, vale, este es el tramo más peligroso Pero bueno, si vamos así, que se vayamos despacito Perfecto Vale, vale, va, ha pasado mejor que lo había pensado No tenga que le cuesta, cuesta arriba, eh Hasta por el falso Eh, 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 madre mía, un poco me meto el remolque contra el póster ese Vale, a ver, gestionada de carga Valdas de cemento Valdas de cemento pesan un huevo El cargar, el cargar, muy bien Claro, solo me ponía un objetivo, no sabía que me iban a pedir los otros Vale Vale, a ver, ¿dónde tenemos...? ¿Dónde me recomienda que vaya? Aquí en el almacén Tienda de remolques Vale, puedo venirme con este remolque Este remolque... Uno que usé para otra misión parecida Este camino no me fío Lo que puedo hacer es recorrerlo con el coche, a ver cómo está Pero si os voy a venir por aquí Le damos mucha más vuelta Eso es que pesa bastante más, eh Asfaltosa esa, eh Además pide dos Yo solo voy a tener una, eh En el remolque aquel Bueno, de momento vamos a la base, eh Con este remolque Y ese remolque lo voy a vender de momento Vale Vamos a ver si podemos dar la vuelta aquí Bien Vamos a ver si podemos dar la vuelta aquí Nada, está un poquito lejos, vale, ahora, pero bueno, ahora es cuesta abajo, yo creo que esto nos debe de costar menos, bueno, es cuesta abajo aquí, luego en el barro ya no, jejeje, ahora no llevamos peso, no creo que haya problema, pero bueno, si me caiga y yo, te dejo el sueño que más quiero, para enclarle tu sombrero, para hacerte unos ardillos, no me hagas ningún ocaso si paso a tu vera, pendiendo frescaso como si fuera hierbabo, aunque las citan aguanas no lo venda apavorado, en el rastro Es por aquí, ¿no? Sí, es el que digo que el otro, no, este no, sí Pero este camino lo veo muy estrecho, aquí con las piedras, no, no, no Ahora olvídate, Pedro, tira por aquí No sé si con el otro remolque con las, con las bolsas de cemento ya poder, poder hacerlo, ¿vale? Con este camino Hice un trayecto bastante más sencillo y me costó un... Sí que verdad que no tenía el bloque diferencial, cuando lo hice, ¿vale? Con el mismo camino Decía que tenía el corazón alígato hasta el pecho Va a ser por aquí Vale, claro, así mejor Le dije que a la noche por el foro me salían mares Soñando que me hablaba y me agarraba a su cuerda vocales Tengo quien pueda dormir, escuchándome latir Que parece que está masticando cristales Tengo un grato en las entrañas Un tembleque en las pestañas Y muy poco tiempo Si me dice que ya no veremos Voy rompiendo las persianas Para dejar por mi ventana El camino abierto Si se cansa de andar por el suelo Si se cansa de andar por el suelo A comernos a la mano A comernos a la mano A hacer lo que hiciera en las manos Y después tú es el maldito que te ha olvidado Volverme loca Que ya sabes que la luna Y siempre me sabe aportar Creo que era... Rector Sí, sí, sí Bueno, esta pues es la zona Un poquito más delicada Pequeñita Un charco pequeño Pero... Yo voy a poner esto por acá, ¿no? Esto es lo que puede hacerme Traer el otro remolque Que tengo ya una... Una baldosa de cemento Y así ya ha vacío aquí el remolque Y lo vendo también, ¿vale? Y luego me vengo yo con un camión Con una caja Una simple caja Y ya está, ¿vale? Que yo creo que... Va a ser más práctico Quédate a mi lado A comernos a amanecer Lo que hiciera en las manos Ni de vosotros el maldito que termina de guardarme la mano Que ya sabes que la luna Que ya sabes que la luna Que ya sabes que la luna Que luego los puedo comprar Si me hace falta Y te cuesta lo mismo Por lo que los vende O sea que no... No es problema, ¿vale? Vale, a ver Hay un remolque mucho más grande Es este grande Tengo aquí al final Tengo con rampa Un remolque con rampa Para que de todas formas Con un solo viaje No voy a poder hacer nada A ver, para Sí, para Me metió en el menú No paraba Bueno, a ver No hay remolques ¿Cómo vendo yo? No recuerdo Como se hacía esto Desde que te han cerrado Los tejados Me limo las unas No tengo ganas de trepar La verdad es que Ni ganas de nada Tengo ya los muchos Los cansados De quitar cascotas Cuando me empiezo a derrumbar ¿Cómo se vendía esto? No me acuerdo, ¿eh? A ver Tienda de remolque O aquí yo solo podía comprar A vender Este Vale, este que llevo Cogido Tenemos que lateral Por dos O por dos Ah, que tiene capacidad Para dos huecos ¿No? ¿Querrán decir eso? Vale, entonces Estoy viendo las dos a esas Igual son dos ¿Vale? Bueno, vamos a probar Venga, a ver Eh... Lo he vendido Sí, lo he vendido Vale Muy bien Vamos a llevarnos a este Venga, vamos a probar Vale, vale Bueno, el trayecto va a ser un poco aburrido Vamos a hacer lo mismo Vale A ver A ver, deja la cámara A ver, si ahí me lo acopla ya Eh, acopla remolque No, tira un poco más Para atrás Vale, me estoy subiendo A ver, si no me lo acopla ya Ay, no me he Acopla remolque Vale Yo lo que no sé Si esto me cuenta Como dos cargas O una, vale Igual cuenta como dos Porque son como dos bloques, ¿no? Vamos a probar Vamos a llevarnoslo y probamos Total, ¿qué puede parar? Porque perdamos media hora Vamos intentando llevarlo Ya está Se lo está haciendo de noche Ay, ay, ha llevado las luces, ¿verdad? Vale, si me agobio de noche Pasamos al día, ¿vale? En cambio, quito la noche y ya está Bueno, si me cuenta esto como dos Pues cojonudo O dos losas Y ya me vendo Me vengo Y vendo también este remolque Y ya me lo quito del medio Lo tengo ahí medio molestando La verdad es que cuando lo cogí Iba lleno O sea, llevaba el doble de peso que ahora Encima de un remolque muy grande La rampa la puedes usar O sea, este remolque luego lo puedes usar Si quieres Te puedes echar un vehículo encima Y llevártelo a otro sitio Arrastrándolo con el camión Bueno, ya empezamos con los problemas Lo he dicho, estos que pesan mucho más Que lo que llevaba más, ¿eh? Estos que van medio camión Nada más lleno Cuando lo llevaba lleno Me costó un huevo Porque es un remolque que lo coges así ya, ¿vale? Lo coges con toda esa carga No es que fuera ya A un sitio a cargarlo O algo de eso Estamos gastando combustible Hacia A saco Imagino que llegaremos A la gasolina, ¿vale? Pero... Ufff ¿Por qué me dices ahora? Si ya lo llevamos a coplar Porque si gastarle menos gasolina Si, pero claro, no avanza una mierda Así que ha estado Bueno, ahora mismo Bueno, yo creo que en verdad, ¿vale? No se ha hecho ni la idea Si, Manuel, allá va el día Su batido con alegría Y tarare al barrar Una barroba y manual Pero suena tan quebrado Suena ruina y a cortar Suena gana de llorar Tienen los ojos girasoles Que no saben de frases de poetas No, señor Que van sintonizando Cuando me duela Que canta suerte Ya vamos Mirale ahí Ya está casi en asfalto Hasta que no sale El remolque entero Y con lo largo que es Hasta que no sale Hasta que no sale del asfalto Bueno, no tira esto Aún Echan chirpa sus andares A pesar de años perdidos Por recodos y olivaras Tacon al caminar Cuenta que no ha visto el mar Que lo ha oído en cara a todos Que parecía encantar Vamos a tirar un poco de cable sante Nos vayamos ayudando un poco Este lo voy a romper Este arbolico Venga, ya llegamos al asfalto Venga Vale, vamos a ir por este camino Sí Vale, ya estamos más cerca Estamos aquí de noche Echando las extras Para arreglar el puente Que se me ha ido Vale Vale, voy a ir Que se me ha ido Vale Que se me ha ido esto cuesta arriba a tirado un poquito de cable el árbol no Pero va despacito pero sube Ahí no, agarro yo Ahí sí Se nota la cuesta arriba, eh Madre mía, por mirar para atrás, me he ido del camino A ver, bueno, echamos por la axolinera Venga, va, que ya llegamos al asfalto Esto de día lo hubiéramos visto mejor, ¿no? O apatirando las ruedas, alguna cosa Pero también mola jugar de noche, ¿no? Algún ratito Vale, vale, vale Aquí ya hay Cuando salga el remolque Hala, llenaos de gasofa Ah, tenemos otro trocico malo Y ya está Cuente arreglado Ay, 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 qué tiro Ah, esa es Eso ya no me vale Yo quiero Los poses se me ayudo de forma manual, ¿vale? Para que es más lento O donde pongo el cable, me refiero, ¿vale? Hasta luego, ¿vale? Vamos, tengo que comprarle las ruedas a este camión, a ver si me sale la mejora porque de momento no puedo, necesito las suspensiones, me tengo que poner las suspensiones más altas a poder meterle ruedas más grandes y, bueno creo que no hace falta las suspensiones, pero o me pide cierto nivel o algo de, bueno, pero en el caso que no puedo, por eso las suspensiones puedes poner ruedas más grandes, vale, cuando está el coche más alto puedes poner las suspensiones más altas, las ruedas más altas, que debería decir, vale. Muy bien, salve a la mano, gestionamos carga, y son dos, perfecto, pues entonces ya está. Perfecto, entonces sí que he hecho muy bien en traerme esto, este remolque. Ok, pues nada, a dar media vuelta, a dar la vuelta aquí como podamos, porque este remolque es más grande que el otro. Y nos vamos otra vez de vuelta al taller, va a ser un poco aburrido, porque al final hemos visto el mismo taller todo tres veces, pero bueno. Vale, a ver si vamos, a ver si podemos, ¿no? Muy bien. Madre mía, que estoy guacando el remolque. A ver si se ha endereza, a ver si se ha endereza. Vale, se ha endereza, muy bien. No te comas la pared, no, Pedro. Vale, yo lo que pasa es que no puedo rescatar el coche con el remolque, ¿vale? Si no, yo mi camión ya me lo podría llevar al taller. Pero si yo le doy a rescatar, aquí, me quita el remolque, vale. Entonces yo lo que quiero es llevarme el remolque y venderlo. Ahora yo, sin peso en el remolque, yo creo que esto debe ir... De esta forma voy a poner esto, ¿vale? Vale, quita el otro. O sea, caso, pero... Pues le cuesta también, ¿eh? ¿Si no podría? Yo creo que sí, pues más o menos vamos igual de despacio, de una forma que otra. El otro es más fiable, ¿eh? Porque patina menos las ruedas, ¿no? Más eficiente. Más que fiable, eficiente. Digo yo, no sé. Y ya que estamos aquí, pues nos pilla de paso, pues... No nos cuesta nada echar gasolina. No nos la cobran. La regalan por los servicios a la comunidad. Ah, por aquí, ¿eh? Sí. 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 ¡Gracias! A estos cuesta abajo No debería costar mucho Trata un montón La física Dependiendo del peso que llevas Si vas cuesta arriba, cuesta abajo El terreno El terreno a veces te puede engañar un poco Porque tuve una zona de barro Y dices, bueno, no parece tanto Y a veces A veces es peor de lo que tú te imaginas Y otras veces pasas por otra zona de barro Te crees que te va a pasar lo mismo y entonces Es más fácil De sobrepasar, ¿vale? Pero bueno, esto te puede engañar un poco La vista, ¿vale? A lo mejor hay más profundidad De barro o algo, no sé, pero Pero lo que son las físicas Del terreno por el que vas Del peso Si vas cuesta arriba, si vas cuesta abajo La verdad que está chulo Vale, ha de ser por aquí Eh, 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 madre mía ¡Hala! Llevamos Poner el motor Jejeje A ver si ahora que no llevamos peso Nos va a costar esto más Bueno, pues nada, pues despacito Bueno Bueno, se ha quedado un vídeo un poco Pfff Ya que lo he grabado lo subiré, ¿vale? Pero... A ver, está bien, pero Bueno, la ruta ha sido todo el rato la misma, ¿no? Repetir el mismo tramo Varias veces Vale Me gustaría ver si hay algo un poquito más variado Y luego un poquito más adelante Tengo una zona de escombros, ¿vale? Aquí vemos el mapa Lo que hemos arreglado Lo que hemos arreglado este puente, ¿vale? Y... Aquí Ha habido un derrumbamiento Y tenemos que quitar la piedra, ¿vale? Eso no sé lo que me pedirán Me imagino que... Piezas especiales Y a lo mejor obligar de hierro otra vez Porque... Este era parecido Lo que teníamos por aquí por el pueblo Por aquí era parecido, ¿vale? Sé que hemos arreglado aquí Y luego me queda otro puente Aquí Eh... Luego hay... Otros que tienen las señales esas Como de... Cosas que hay que arreglar Pero... Ah, no, pues ya no está A ver si lo hice ya Vale Igual lo hice ya Bueno, yo creo que... Ya más o menos Lo que son los caminos Estarían... De este primer mapa Estarían... Todo lo arreglado que se pueden arreglar Ya he estado hecho de una mierda Pero bueno Que por lo menos Los puente y todo eso Lo hemos arreglado Yo creo que no me queda nada De ese... De ese tipo de misiones Pero bueno, me quedan un par de cositas Tampoco había muchas, ¿eh? He hecho... Una o dos más Jajaja Y cuando te quedan todos los caminos bien Pues ya empezar a hacer otro tipo de encargos Y también quiero seguir explorando O sea, no voy a hacer este mapa entero Antes de empezar a hacer el otro mapa Voy a ir explorando también el... El otro mapa Que es el segundo mapa De esta zona Pues bueno, ir encontrando mejoras De hecho... Igual... El siguiente vídeo Es exploración, ¿vale? Con el coche Cuanto mejoras Porque la verdad es que Si esto tuviera una rueda buena Pues esto tardaría la mitad De hacerlo, ¿vale? Pero quiero intentar ir avanzando Con los camiones que tengo, ¿vale? No venderlos Para comprarme uno mejor Pues... Lo puedes hacer Pero es... Algo que te deja el juego Y no pasa nada Pero... Eso es irme a otro mapa Más avanzado A comprar camiones mejores Para que este mapa Me cueste menos Me parece que le quitamos Un poquito de la gracia al juego Seguramente acabe haciéndolo antes o después, ¿vale? Vale Este camión va muy bien Pero nada... En cuanto pillamos un poquito de barro Ya vamos a dos por hora Y con este camión, ¿eh? Con los otros que cojo No es una organización total Ni nada Madre mía Bueno... Me voy a quitar... Es que... Vale... Vale... Es más difícil que te quedes atascado Con las marchas cortas Oye... Me estoy echando bien Si, ¿no? Está abriendo las piedras esas Digo... No me suena No me suena Oye... A ver... De noche... Me engaña un poco Jeje... Las perspectivas Y ahora viene el trocito de agua. Y los camiones de la tela después los acabaré vendiendo, vale, pero al final necesitas un buen camión pesado, otro buen camión más pesati, más todoterreno, o sea, necesitas dos o tres camiones, no necesitas tener, en el juego hay un montón, vale, tampoco necesitas todos. Lo que pasa es que como no sé para cual voy a encontrar mejoras, por el momento ahí los tengo. Pero vamos, no creo que está de empezar a vender los que tengo, vale, porque tampoco los otros que tengo son una castaña, porque además creo que a uno ni se le puede poner la atracción total, o sea, ya no es que encuentre la mejora, es que no, ni se la puedes poner, vale, no tiene mejora de ese tipo. Y nada, pues ya hemos llegado a nuestro tallecito. Y estos torremolques también los podría vender, vale, igual luego me valen para algo y lo tengo, cuando los gastes ya los venderé. Vamos a hacer la mano, tienda remolque, a ver dónde me lo vende. Comprar, 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 vender. Claro, es que tiene cuatro huecos, no, por eso pone por cuatro. Y luego puedo bajar la rampa, y todo eso, vale, también. Bueno, por el momento lo vendemos, cuatro mil doscientos. Bien. Y este camión, pues lo vamos a rescatar. Ya que estamos aquí, pues os enseño cómo va, de mejoras, tengo un motor mejor. Vale. La caja de cambios, nada, la suspensión, nada. Yo quiero la suspensión alta, vale. Una vez que pones la suspensión alta, tú ya te puedes ir a neumáticos. Vale, y poner neumáticos de más pulgadas. Porque estos no son los que yo quiero, porque estos son igual que estos, pero un poquito más grandes. Que sean mejor, vale. Pero, claro, yo los que quiero ya son estos. Y estos tengo que ir a nivel seis, y estoy en cuatro, no sé. Otro o cuatro, ¿no? Aún. Estoy a nivel ocho. Pero bueno, por lo menos meterle unos que no sean malos en barro. Que estos son todos malos en barro, vale. Ya le meten uno en barro en medio. Eso pues ya está bien, vale. Además, con la suspensión alta le puedo poner unos más grandes. Unas pulgadas, eh. Porque aquí no me dice nada de la suspensión. Que diga del nivel. Aquí sí, pero aquí no. Bueno, el cable está antenada. Lleva el de casa, el bloque diferencial, el activable, rueda de... Esto no se lo he puesto. No, bueno, es que no lo tengo desbloqueado. No le he puesto el respiradero aún todavía. No me he tenido que meter por zona así, muy de agua. Eh, creo que se iba a quedar. Ya, ya, el respiradero creo que no iba a ser el problema. Creo que ahora mismo que no la iba a poder pasar bien. Y la atracción total, que por lo menos esto sí que lo tiene, ¿no? Con la trasera y esta que lleva más activada. En la total. Muy bien, pues nada, vamos a salirnos del taller. Y nada, lo vamos a aparcar aquí de momento. Voy a coger ahora el cochecito. Y ya está. Muy bien, pues nada, pues... Pues nos vemos el próximo día en otro vídeo. Venga, hasta otra. Chao, choc. 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 Gracias.